¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, les traigo un avance de novedades de Mercadona, así que si os interesa, quedaos a verlos. Bueno, antes de todo, como siempre, darle las gracias a mi pajarita que siempre me lo chiva todo y esta vez me ha dado hasta imágenes. Deciros que son novedades infantiles, también podemos decir, ¿no? Que, bueno, que son infantiles y no dependiendo, a ver, porque, por ejemplo, son infantiles, pero yo algunas de ellas seguramente voy a pecar, seguramente, porque no sé, las encuentro, no sé, monas. Hay algunas que a mí me gustan porque son de Disney, así que vamos allá. Primero de todo va a venir un set infantil, ¿no? Un lote infantil de Toy Story, ya sabéis que ahora han sacado la película de Toy Story 4 y va a ser, pues, uno de Woody y el otro de Jay-Z, ¿no? Pues en teoría para niño o para niña o al revés, ya sabéis que yo con eso no me baso. Creo que tanto las niñas pueden coger el de Woody como los niños lo de Jay-Z o todo. Lo bonito que es, es que, lo bonito de este set es que nos trae el perfumito de 100ml, ¿no? El agua de colonia, diría yo, ¿no? Un body spray. Con un gel shampoo, es decir, sirve para ellos tanto para el pelo como para el cuerpo, entonces es súper versátil. Trae un gel shampoo de 300ml y tiene la forma de Woody y la forma de Jessie, lo he encontrado muy chulo, porque la verdad es hasta decorativo, ¿no? Para el baño o para lo que sea. Luego, muy parecidos a estos lotes, también han sacado lotes de los PJ Masks o algo así se llaman, que si tenéis hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, seguro que sabéis de qué hablo. Son como las tres mellizas que digo yo, pero no, hombre, ¿no? En chico, porque son, es en, como van todos enmascarados, es en rojo, en verde y en azul. Bueno, da igual, es lo mismo que Toy Story, es decir, tenemos, a ver, 100ml el agua de colonia, también es que lo tengo aquí apuntado, y el shampoo gel, este es de 400ml, por lo tanto es más grande, pero bueno, más de lo mismo lo que os estoy diciendo, viene así la figura también, muy chulo. Luego, el lote que a mí me ha encantado, es un lote infantil del Rey León, a mí es que el Rey León fue la primera película que vi en el cine, con mi abuelo, y es una película que me ha gustado mucho, he visto la 1, la 2, la 3, tengo que ir a ver el musical del Rey León, me encanta el Rey León, es una película que me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, el lote del Rey León trae el body spray, el perfumito, ¿no?, de 150ml, y luego también trae como un kit de tatuajes, es algo raro, porque tienes como las plantillas, más o menos, y como unas tipo pinturas, ¿no?, para hacerte los tatuajes, pues si los niños quieren hacerse tatuajes, son ellos las niñas, he dicho niños y niñas porque, no sé, a lo mejor se malinterpretan. Y por último, otro lote que también me ha gustado mucho, la verdad, soy así, es el lote de la sirenita, ya sabéis que ahora en breve van a sacar la sirenita, pero en personas reales, ¿no?, y pues ya empieza todo, Mercadona empieza a mover, pues, los temas estos, ¿no?, sacan la película de Toy Story, lote de Toy Story, sacan la película de Rey León en real, lote de Rey León en real, sacan la película de la sirenita en real, van a sacar lotes de la sirenita en real, de hecho ya van sacando muchos de accesorios, etc. Sabéis que estoy muy brillante, como siempre, por el calor que hace. Y bueno, el lote de la sirenita me ha encantado, es que es súper mono, es así como una concha, lo veréis, es muy bonito, y bueno, trae el perfume de 150ml, como os he dicho, luego trae un brillo de labios súper, súper cuqui, súper mono, la verdad, súper gracioso, dos clips para el pelo, y luego un llavero, que el llavero es muy bonito porque es la cola de la sirenita, ¿no?, así en verde, un poco purpurinosa, el lote de la sirenita es muy bonito, ya os digo, os voy a poner aquí los precios, deciros que tampoco los termino de saber del todo ciertos, creo que rondan unos 7-8 euros cada lote, pero bueno, hasta aquí el avance de novedades, deciros que en mi Mercadona, vamos, es que aún ni han llegado, no sé cuándo van a llegar, pero tan pronto ya lleguen, os los voy a enseñar, porque ya sabéis que, bueno, siempre que llega algo, os hago foto, o me lo compro, lo que sea, os lo enseño, ya sabéis, tenía que hacer este vídeo hace dos días, pero es que he estado muy liada, porque no es la hora del trabajo, ¿no?, porque ahora no estoy trabajando, pero como es verano, me apetece, no es por ser egoísta ni nada, pero me apetece mucho, pues, estar con mi hijo, ir a la playa, porque es que en invierno no se puede ir, entonces, en septiembre ya me va a empezar con el niño y necesito como estos dos meses aprovecharlos, ¿no?, tengo como el sentimiento ese de mamá de aprovechar aún más el tiempo, entonces, por eso os pido mil disculpas, porque os digo, este vídeo tenía que haberlo subido el jueves y lo subo hoy domingo, pero es que estoy así con los meses estos que quiero aprovecharlos al máximo. Y nada, chicas, espero que si os haya gustado el vídeo, me dejéis un like y también lo compartáis con vuestras amistades, para que se entiendan de estas cositas, y suscribiros al canal aquí abajo para no perderos ningún próximo vídeo y activad la campanita o YouTube nos va a avisar cuando suba vídeo. Un fuerte beso, os quiero mucho.